Hablo de millonarios, de la apoteosis de sus triunfos hace poco, a la ruina de las derrotas, al descalabro, al fracaso que debe ser admitido, pero no pensaba y mucha gente no lo pensaba que hubiese tanta crítica destructiva, tanto daño, tanto desobligante comentario, tanta agresividad, con violencia, con provocación e incluso con amenazas. No se tiene en cuenta la historia del club, no, se ciñe el comentario crítico que origina la calle, a lo que recientemente ocurrió en Copa o en el Campeonato Colombiano, parece el origen de todo esto. Abandonaron la responsabilidad los jugadores pertinente para poder llegar de nuevo a un título, fallaron los directivos, en fin, todo eso lo vamos a hablar en esta cápsula que hemos preparado aquí en el canal VIP. Millonarios de la luz a la oscuridad, el fútbol que a veces es tan cruel, impactó en su nómina, en sus jugadores, en los directivos y en el cuerpo técnico, algunos se marearon, se comieron el cuento de la gloria eterna, la gloria eterna hay que revalidarla en cada partido, cada ocho días. Gamero agotó su proyecto, su repertorio, lo fatigó y no supo cambiar. Su discurso se volvió estéril, repetido, como su fútbol sin variantes, que fue contrarrestado por los rivales. Gamero, un conciliador clásico, héroe hace un año, con óptimo manejo del vestuario, se convirtió en un hombre confuso al no consolidar su vida de juego y al no estar respaldado por los resultados. Desapareció su fútbol atrevido y no funcionaron sus correcciones, no se reforzó adecuadamente, no rotó la nómina de manera correcta, pese a las exigencias de los tordeos. Se lesionaron los futbolistas clave con lenta recuperación, que pasó en el departamento médico. Y los chicos promisorios se quedaron en obra negra. El ubicuo McAllister Silva influyente como siempre, pero bajo su rendimiento se volvió regañón y entró en conflictos con los rivales. Desesperado perdió su valorada compostura. Catallo intermitente, siempre lesionado, quizás hipocondríaco. A Montero no le alcanzaron sus manos, acribillado por su débil defensa. Sus delanteros perdieron efectividad a excepción de Leo Castro convertido en la figura del equipo. La placidez del fútbol de millonarios, la perfección del toque, las llegadas peligrosas que tanto se aplaudieron y admiraron. Fueron relevadas por los dientes apretados, el fútbol borroso y musculoso, de piernas y ideas lentes. Aparecieron los reveses con inverosímiles explicaciones. El equipo en competencia perdió vuelo, perdió el rumbo, fue acumulando caídas y eliminaciones. De aquel cuadro excitante y emotivo con óptimos resultados que mareaba con sus toques, a la defensa solo quedaron los recuerdos, lo que afectó el estado anímico del entorno, aunque el hincha pasional nunca desfalleció en su apoyo. El fútbol no era para jugarlo ya, era para pelearlo. Aparecieron los reveses con inverosímiles explicaciones. El equipo en competencia perdió vuelo, perdió el rumbo, fue acumulando caídas y eliminaciones. De aquel cuadro excitante y emotivo solo quedó el recuerdo, lo que lógicamente afectó al estado de ánimo del entorno. Jordana puso a reír a sus críticos quienes engolosinados con memes castigaron su precario aporte. Vanguero camina hacia el retiro y el venezolano Alfonso es cruel pero es jugador de equipo chico. Los directivos son culpables por la ausencia de calificada inversión. El técnico y los jugadores también porque no asimilaron las derrotas como enseñanzas, porque no supieron identificar los reales males. Buscaron delanteros y el problema estaba en la defensa. Han pasado por alto algunos que los liderazgos se ponen a prueba en las catástrofes, en los fracasos. Pero para millonarios y para aquellos grandes que han quedado eliminados o en el camino, superados por otros, con nómina inferior habrá un mañana. Habrá otro domingo. Veremos otro millonarios campeón si el cuerpo técnico, los jugadores y los directivos cambian de actitud. Soy Esteón Jaramillo.